¡Suscríbete! Los tres más crisis, de verdad que sí. Son de Santo Suárez, señores. Tienen el ADN, seguramente, la alimentación de esa famosa pizzería que estaba al lado del Cine Apolo, allá en Santo Suárez. Me imagino que nacieron en los alrededores del Cine Apolo, ¿verdad? Ajá, sí. ¿En qué parte? ¿Por qué parte? Hija de Galicia. Hija de... conozco varias personas que nacieron en Hija de Galicia. Señores, vamos a dejar un poco el mundo obstétrico y nos vamos ya con el mundo del reggaetón. ¿Qué van a interpretar en el día de hoy? Además, llevan muy poco tiempo en la ciudad de Miami, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Cuánto? Dos meses ya. Dos meses. Y se están presentando ya en algunos lugares, están preparando un disco también. Sí, están preparando un disco. ¿Por qué se llaman los más crazy? Bueno, nosotros antes cantábamos con el nombre de nosotros, pero hicimos una canción con un colega de nosotros, de la música, y él al principio se le ocurrió decir, esto es de parte de los más crazy para todas las mamis. ¿Ah, sí? De ahí va a hacer el nombre de los más crazy. Me gusta el nombre psiquiátrico, realmente, en una ciudad como esta. Ya voy a ver. Eso no es nada, señores. Si yo me puedo salir a la calle y que te jame un caníbal, ¿eh? No, eso no. Que hay quien se llame los más crazy, no hay problema ninguno. Me imagino que el tema es el más sereno. ¿Cómo se llama el tema? A llorar que se perdió el tete. ¿Cómo? A llorar que se perdió el tete. A llorar que se perdió el tete. No, 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 no. Quiero preguntárselo. Sus padres se alimentaron de la famosa pizza del lugar del lado de Sinapolo, pero ellos seguramente probaron la moringa. Es cierto que... No, 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 no. ¿No la probaron? No, no, no. Vamos a disfrutarlo, señores. Mucha suerte aquí en los Estados Unidos. Seguramente la van a tener porque calidad tiene. Gracias. Adelante. Gracias.